Les agradezco estar presentes, bienvenidos y vamos a continuar ahí hablando de el tema que nos toca y recuerden que habíamos marketing de rumor, marketing de guerrilla y voy a compartir acá, a ver, en nuestro tema. Entonces, si pueden observar ahí, ¿sí se ve la pantalla? Sí, mismo. Vamos a recordar, porque cuando hablábamos en el inicio del curso, viendo contenido, estábamos hablando de este tema, el advertisement, que es advertising más entertainment, una palabra ahí compuesta, y es la integración del entretenimiento y la publicidad mediante la inclusión de marcas en el guión de una película, programa de televisión y otro. Los productos en la escena han formado parte de las películas desde el principio en la década de 1890. Imagínense de cuándo están. No es algo que sea tan novedoso. Estas estrategias no han surgido a raíz de internet, sino que ya existían mucho antes. Y un ejemplo de ello es el dibujo de Popeye. No sé quiénes han visto esta caricatura. Pero fue en 1929 encargado por la Cámara de Productos de Espinacas de los Estados Unidos con el objetivo de fomentar el consumo de espinacas entre los más pequeños. Y aquí tenemos el ejemplo, esta de la imagen de la caricatura. Y como les decía, pues tendríamos que solo una serie de dibujos. Pero él era parte de él. Y es un personaje de entretenimiento. Y fue creado por Hollywood con este fin publicitario que les mencionaba. Fomentar el consumo de espinacas entre los niños. Y precisamente la serie era financiada por la Asociación de Productores de Espinacas. Y no sé si les pasa y han visto la caricatura, pero habrá muchos que todavía piensan que al comer espinacas van a ser más fuertes como Popeye. Entonces imagínense desde cuándo estamos hablando de este tema. De incluir un producto dentro de la televisión. En algún programa, en alguna... Ahora pues en el cine, ¿verdad? Que vamos a ver algunos ejemplos. Está Red Bull. Recuerden que hemos hablado de esta marca. Y ha sido bastante creativa en su manera de irse incluyendo. Y vamos a hablar de este Red Bull Stratus. El salto de Félix Van Gartner. Desde más de 39 mil metros, alcanzó el récord de mayor salto de caída libre, pero también a razón de la red. Y pueden ver aquí que está la marca, ¿verdad? De esta bebida energizante. Y también en la ropa que esta persona lleva está toda la publicidad. Aquí la podemos observar. Red Bull Stratus fue una misión al borde del espacio llevada por un grupo de científicos. Y la marca de bebidas energizantes Red Bull. El coronel retirado de la USAF, que es Joseph Kittinger. Y el paracaidista austriaco Félix Van Gartner. Ahí fue encomendado, ¿verdad? En esta otra fotografía, pueden observar que todo el uniforme tiene la marca. Y la marca de Red Bull, por eso también se ha hecho más conocida, ¿verdad? Hasta donde ha llegado. Hay otro ejemplo, que lo hablábamos también en la introducción de la unidad. Que es de el entertainment, se da en la película Náufrago, de Tom Hanks. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Estábamos hablando, bueno, que toda la historia gira en torno a un trabajador de la empresa de envío de paquetes FedEx. Y el avión de la compañía trae al mar y el protagonista llega a una isla donde, en otro ejemplo de Albert Tegmin, convierte a un balón de la marca Wilson en su mejor amigo. No sé cuántos de ustedes vieron esta película. O no les llamó la atención, ¿no? Del náufrago. ¿No? Allí es, ¿sí? ¿Ya hay ni, sí? En todo, desde el avión y todo el viaje, ¿verdad? Que la sociedad Tom Hanks, que podemos ver la marca, ¿verdad? Que es tan conocida, ¿verdad? De entrega de paquetes. Y la pelota, como mencionaba, la que se hace su mejor amigo ahí en la isla, es de la marca Wilson. Entonces, por eso él le pone de nombre Wilson. Y fue publicidad para la marca. Y que haya salido en esa película. También, Apple, ¿verdad? Está en el cine. El paso de la manzana por la gran pantalla. Y vamos a ver. De estas películas de Volver al Futuro, no sé si ustedes también han visto alguna. Sí, esa sí, Michelle. Wilman. Y Josué. ¿Has tenido oportunidad de ver las películas de Volver al Futuro? Yo sí. Sí. Muy bien. Y Jaime, sí. Fíjense que en esta, no sé si ustedes la logran ver, pero aquí es donde está una Macintosh Plus. Y aquí está expuesta como una reliquia de 1985. Entonces, si se dan cuenta, son marcas muy, muy reconocidas. Pero que no han perdido la oportunidad de estar incluidas y de participar en alguna película para, pues, lograr su objetivo, ¿verdad? Que es quedar grabada en la mente del consumidor. Aquí tenemos otra película de Tom Hanks, Forrest Gump. No sé si la vieron, no sé si la vieron, si les llamó la atención o no. Sí, Michelle, gracias. Entonces, en esta película, pues, no se podía quedar fuera, ¿verdad? De las famosas. El emplazamiento del producto se hace notorio cuando Forrest Gump decide salir sin rumbo fijo. Y se hace un primer plano de las zapatillas Nike Classic Cortés, que son estas que le está regalando su amiga, ¿verdad? De toda la vida. Y con quién, con quién se queda. Cuando ella ya llega en sus últimos días. Y que el bebé que tiene también es de él. Pues, cuando le da estas zapatillas es cuando le empieza a correr, ¿verdad? Y en esta otra imagen podemos ver cuando, después de mucho tiempo que corrió y hasta le pusió la barba, el pelo, lleva su playera Nike, ¿verdad? Entonces, ahí está la marca involucrada dentro del guión de la película. También tenemos esta película que se llama Evolución del 2001. Nos plantea la invasión de una raza alienígena que puede evolucionar a gran velocidad en nuestro mundo. Sin mostrarnos indice alguno, la historia da un giro en el que nos damos cuenta que en realidad la película solo fue una excusa para mostrarnos al producto que salvará el mundo. Y las ofreces que se quedan shoulder, ¿no? No sé si ustedes vieron esta película. Yo no la he visto. Las anteriores sí, pero esta no. Y pueden observar aquí en la segunda imagen donde están los protagonistas deteniendo el shampoo, ¿verdad? La famosa marca de shampoo. Entonces, es algo curioso, pero utilizado, ¿verdad? En las películas. ¿Alguien vio esta película? ¿Genie? Esa sí, no, mis. No. ¿Ninguno? ¿Willman? No, mis. Esa sí, no. Sí, ¿verdad? Es que hay. Y miren, si ustedes investigan van a encontrar muchísimas más. Esta es esta otra de Fight Club de 1999 de David Fincher. Y aquí está señalado, para que ustedes puedan observar, el vaso de Starbucks, que es una de las marcas que aparece en la película. Entonces, también, no sé si alguien vio esta película. No, ¿esasínos tampoco? No, mis. Esta, pues, como ustedes pueden ver, ahí está Starbucks. Y también está leyendo sobre esta película también aparece Ikea o Talea, ¿verdad? De los muebles. Entonces, hay dos marcas que salen en esta película. Cada una, pues, con el propósito de que su marca sea reconocida. Porque en una película, tal vez nosotros no la vimos, pero imagínense cuánta gente sí, ¿verdad? Entonces, ahí va el producto en la escena y la marca. Y tenemos esta otra que se llama Aprendices Fuera de Línea. Es una película de comedia estadounidense de 2013. Esta, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de verla. Es bastante graciosa. Sí, es así. Es así. Sí, es buena, ¿verdad? Porque, pues, todo lo que pasa en estos dos personajes. Y, pues, nos habla, ¿verdad? De dos personas ya de 40 años, vendedores de relojes, que son despedidos de sus respectivos trabajos. Y, pues, convencidos ambos de que no se han adaptado a los cambios de las nuevas tecnologías, deciden empezar de nuevo y buscar trabajo en la empresa más exitosa de Internet, que es Google. Finalmente, consiguen un contrato de prácticas como becario y la locura comienza cuando se ven compitiendo para conseguir el puesto con jóvenes 20 añeros mucho más listos y más familiarizados con el mundo digital. Es un, toda la película nos habla de Google, de cómo trabajan, de, pero se da esa combinación de lo que saben las personas mayores, estos dos protagonistas como adultos y que los jóvenes no saben, ¿verdad? Por la experiencia. Entonces, por eso el grupo en el que están, logran, ¿verdad? Ganar al final y quedarse y ocupar un lugar. Es bien curioso porque también la mayoría de jóvenes logran ser como muy hábiles con la tecnología, pero del mundo real no saben mucho, ¿verdad? Entonces, ellos vienen a hacer el complemento para que su grupo pueda aplicar la tecnología en lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, es muy, muy buena la película y es un ejemplo de Advertainment también. Entonces, hay, como les menciono, muchas películas, voy a salir de la presentación, pero quiero preguntarles si a algunos le viene a la mente alguna otra película donde haya visto una marca, un producto y que le haya llamado la atención precisamente porque lo vio, ¿verdad? ¿Vistiendo al diablo o algo así? ¿Quién sale? ¿Quiénes son las protagonistas? ¿Te recuerdas? No, no me recuerdo, pero sale Starbucks ahí. Ah, sale Starbucks también. Te llamó la atención por eso, Michelle. Sí. Muy bien. Wilma, ¿tú recuerdas alguna otra película? Pues la verdad, yo creo que eso fue la de, la de inventor de Facebook que estaba hablando con Google. De Google, de Google, esa te viene a la mente. ¿Y Jamie? ¿Alguna otra película donde hayas visto algún producto en escena o que hayas visto alguna marca? Creo que Spiderman, ¿no? Las películas de superhéroes son, es muy común ver las aguas gaseosas y restaurantes. Mac o Burger King. Ah, es cierto. También, los restaurantes de comida rápida, ¿verdad? Es cierto, salen mucho. Ah, las tortugas, niñas, creo que es también. Sale Dominos. Ah, sí, porque le gusta comer pizza, ¿verdad? Ajá. Sí, la Dominos. Es cierto, Michelle. Hay, ustedes pueden ver y al ir al cine, ¿verdad? O si el tiempo que uno podía ir al cine también, podía ver dentro de la película y es curioso, ¿verdad? Encontrarlo. Y más, nos identificamos con el personaje, ¿verdad? O decimos, ah, es cierto, más Coca-Cola, yo también. ¿Se imaginan? O sea, hasta dónde llega el poder, ¿verdad? El convencimiento de la publicidad. Ese es el fin. Y por lo que les mencionaba, ¿verdad? Esto viene desde hace mucho tiempo. Popeye, no sé si ustedes vieron la caricatura alguna vez o no. ¿Sí, Michelle? Sí, güey. Ah, sí. Y también el mamá. Entonces, eso, ¿verdad? Era, imagínense, yo, para mí es un dato curioso que haya sido realmente con ese fin, de que los niños comieran espinacas, ¿verdad? Y todo eso, porque... Pero detrás de todo va algo, ¿verdad? Tiene un propósito. Entonces, lo podemos observar en esto. La serie Mafalda también fue creada para dar a conocernos electrodomésticos. Dice también la... Si ustedes investigan un poquito de Mafalda. Entonces, no solo cine, ¿verdad? Estamos hablando de televisión, estamos hablando de series, ¿verdad? Series infantiles y muchos programas, ¿verdad? Que va incluida la publicidad. También por eso se paga, ¿verdad? O invierte una marca para salir, ¿verdad? Entonces, igual, al ir al espacio y todo. Miren, en todo, las marcas que quieren ser reconocidas internacionalmente, mundialmente, tienen que buscar formas, en este caso, el advertisement, que es con el entretenimiento, porque pensaríamos que ver películas, ver programas, es entretenimiento. Estamos hablando aparte de anuncios publicitarios que se pasan mientras vemos la película o en la televisión como anuncios específicos. Esto va incluido en el entretenimiento. Entonces, ustedes deben de tomar esas ideas, como les he dicho, ¿verdad? Siempre. ¿Qué les puede servir a la hora de que ustedes estén diseñando alguna campaña? ¿Qué propuestas se le puede dar al cliente que le va a ser funcional? ¿Verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? De que su marca sea reconocida y se posicione en la mente del consumidor. En fin. Y como tenemos que hacer mañana, les quiero pedir que busquen una película, programa, que les llame la atención, ¿verdad? Donde haya salido alguna marca o algún producto en escena. Y lo platiquemos mañana, ¿sí? Entonces, quiero que no se les olvide, que lo busquen. Y que les haya llamado la atención. Porque hay mucho, hay mucho. Puede ser una película antigua, puede ser un programa también antiguo, como algo más reciente, ¿verdad? Donde ustedes digan, ay, sí, ya me acordé, ¿verdad? Porque a veces lo, y a veces pasa, que solo vemos los programas y no nos fijamos. Por ejemplo, en esta Volver al Futuro, yo no tenía que estar una marca, por ejemplo, ¿verdad? También promocionan los Nike. En Volver al Futuro. Imagínense, no es solo una marca, ¿verdad? Son varias, varias las que invierten para poder salir en escena, ¿verdad? Entonces, no solo productos individuales, sino la marca, ¿verdad? Pero solo de ver al protagonista ahí, Terminator, creo que sale también, tiene una, de Pepsi, algo de Pepsi. Y hay, hay mucho. Entonces, yo quiero que ustedes busquen y que mañana, pues, platicemos de lo que ustedes hayan encontrado. Y que les haya parecido curioso, que les haya llamado la atención. Y vamos a ver qué más encontramos ya. Como les digo, puede ser película, puede ser un programa. Y lo vamos a platicar mañana a primero de su año. Entonces, vamos a llegar hasta acá. Y les agradezco de nuevo haber estado presente. Y deseo que pasen un feliz día. En primeros días nos saludamos mañana de nuevo. Adiós, mis, feliz día. Que tengan un feliz día. Hasta luego.